Mucha atención, el gobernador de Calder, Julián Gutiérrez Botero, será sometido a una cirugía con el fin de realizar el reemplazo de su aorta torácica y el cambio de la válvula aórtica. El procedimiento quirúrgico será realizado en la ciudad de Medellín el próximo jueves. El anuncio lo hizo el propio mandatario, quien manifestó que está tranquilo y que confía en el buen resultado de la operación. Como dice el comunicado, tengo una dolencia cardíaca que se llama, que necesita una intervención quirúrgica. La cirugía se denomina reemplazo de aorta torácica y cambio de la válvula aórtica. Es una operación que es delicada porque es de corazón abierto, pero que se hace con rutina en varias clínicas del país. Creo que he elegido una buena clínica, he elegido el médico que considero que estoy en las mejores manos y de resto lo decidirá mi Dios, la Patricia Ruiz. ¿Ten la confianza en esta funcionaria? En todas, no solamente en ella, sino en todo mi equipo de trabajo.